Hola chicos, hoy completaremos el desafío de memoria histórica, patrimonio acuático y dice, la aventura continúa y Paimon y Tú llegan por fin a Fontaine en esta fascinante nueva nación aguarda todo un abanico de soberbios paisajes para ello, vamos a ver de qué consiste el evento bueno, vamos con el primer desafío que consiste en recolectar flores de jazmipoluto bueno chicos, y así completamos el desafío de recolectar 6 flores de jazmipoluta una hierba de vidas y tonalidades que se encuentra a lo largo y ancho de Fontaine ahora vamos con las rosa arcoiris para ello, nos teletransportaremos a este tp y aquí podemos encontrar las rosa arcoiris bueno, ya que recolectamos las 5 rosa arcoiris, reclamamos el premio y tenemos que ir ahora a la campanilla para ello, tendremos que venir a este tp de la estatua de los 7 y llegar caminando hacia el lugar y así completamos las campanillas clamidulces, reclamamos el premio y así completamos el capítulo 1 del libro ahora vamos con el capítulo 2 y para ello tenemos que venir para este lugar y como pueden ver hay que seguir buscando engendros fontamarinos porque solo matamos 3 para ello tenemos que ir a este lugar en busca de más fontamarinos y así completamos la campanilla Ya que matamos a todos los fantamarinos vamos en busca de mechabots Para ello tendremos que tepearnos a este lugar Ya que matamos a todos los mechabots Y reclamamos la recompensa Toca ir a matar en zonas subacuáticas Para ello tendremos que venir a este tepe Y seguir matando enemigos en el fondo subacuático Ya que matamos a todos los enemigos que hacían falta Reclamamos la recompensa Y así terminamos el capítulo 2 del libro Contra viento y marea Ahora toca oleaje en aguas zarkas Capítulo 3 Para ello tendremos que venir Que caminar por aquí adelante Ahora el desafío consistirá en recolectar 5 marealgas Y pues básicamente es la destrucción donde podemos encontrarla Reclamamos las recompensas Y ahora vamos a recoger 5 caracolas Y esta es la descripción donde podemos encontrarla Para ello las podemos encontrar en el siguiente lugar Reclamamos las 5 caracolas Ahora vamos por el desafío De las 9 rosamarianas Y básicamente esta es la destrucción de esta planta Vamos a ver donde se encuentra Y al parecer esta aquí adelante Ya que recolectamos las 9 rosamarianas Reclamamos la recompensa Y así terminamos el capítulo 3 del libro De oleaje en aguas zarkas Y ahora vamos para el capítulo 4 Que es que van ante espinas A ello tendremos que venir a STP Para poder llegar a ese lugar Ya que derrotamos a los 2 frutos fisuradores Ahora vamos por la lagamosa Reclamamos la recompensa Y nos dirigimos hacia el lugar de las lagamosas Y pues así básicamente Terminamos los 2 últimos desafíos De capítulo 4 De quebrante espinas Para ello habrá otro segundo video Con el capítulo 5 y 6 Para terminar este desafío De todo el libro Y por ello Nos vemos hasta el siguiente video Adiós